No era mi intención hablar de amor, pero ya ves, me ha traicionado el corazón. Y es que estando tú por medio de que puedo hablar, eres mi única razón, amor, amor, amor. Es una palabra tan sencilla de decir y tan difícil de sentir. Todo el mundo ha dicho yo te quiero alguna vez y ha regalado alguna flor. Amor, 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 solo amor. Nunca supe hacer poemas o no sé cantar. Y a mí me gusta esta canción, es poquita cosa, es ingenua, es para ti, es una simple canción de amor. Amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Gracias por ver el video.